Hola amigos y amigas, bienvenidos aquí al Blog de Má. A petición de mi amigo Andrés Rondón Moncada, voy a realizar este vídeo con el poema Nocturno 3 de José Asunción Silva, de Bogotá. La decoración de pantalla la he realizado yo misma para hacer este vídeo, la música es de YouTube. Y el poema del poeta José Asunción Silva. Una noche, una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, una noche en que ardían a la sombra nucial y húmeda las luciérnagas fantásticas, a mi lado, lentamente contra mí ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amargura infinita hasta el fondo más secreto de tus fibras se agitara. Por la senda que atraviesa la llanura florecida, caminabas y la luna llena, por los cielos azulosos, infinitos y profundos, espartías su luz blanca. Y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectadas, sobre las arenas tristes de la senda se juntaban. Y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, esta noche, solo el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separando de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza. Solo y mudo, por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna, a la luna pálida, y el sillido de las ranas, sentí frío, era el frío que tenían en tu alcoba, tus mejillas, y tus sienes, y tus manos adoradas. Entre las blancuras niveas, de estas mortuorias sábanas, era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola, iba sola por las estepas solitarias, y tu sombra esbelta y ágil, fina y lánguida. Como en esa noche tibia, de la muerte primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, o las sombras enlazadas, o las sombras que se buscan y se ajustan en las noches de negruras y de lágrimas. Poema Nocturno 3, de José Asunción Silva, Bogotá. A petición de mi amigo André Rondón Moncada, he realizado este vídeo con mucho cariño. Chicos, chicas, amigos y amigas, si sois nuevos, os invito a suscribiros al canal, y a los amigos de siempre, mi gratitud. Besos, versos y flores, corazones. ¡Os quiero, amigos!